Bueno, y vamos a platicar con Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Balbina, como siempre, es un gusto poder platicar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Balbina, pues, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pensábamos que había sido a lo mejor una equivocación esto de que diera a conocer el número de la compañera reportera del New York Times. Sin embargo, dice el presidente que lo hizo de manera deliberada y que además lo volvería a hacer porque nadie lo va a sentar en la silla de los acusados. Bueno, desde luego, como hemos expresado desde ayer, esta postura de revelar los datos personales de una periodista es algo inadmisible e inaceptable, sobre todo en un país tan peligroso para ejercer el periodismo como lo es México. ¿Por qué? Porque se expone públicamente a una periodista a ser atacada, ¿no? Y esto, obviamente, viniendo desde el presidente de la República, es algo que no se puede aceptar. Más allá del tema de los datos personales de transparencia, pues, tiene que haber un respeto al ejercicio periodístico y a la libertad de prensa. Oye, pero dice el presidente que si tanto le preocupa a la compañera, refiriéndose a la periodista que publicó precisamente en el New York Times información de supuestos en exos del presidente con el narcotráfico, pues, resulta que, dice el presidente, si tanto le preocupa, pues, que cambie de teléfono, así de fácil. Bueno, es que ese no es el problema, o sea, se puede cambiar de teléfono, pero el tema es que él, siendo el presidente de la República, ha expuesto datos personales de una periodista como una situación realmente de enojo, ¿no? O sea, y esto no puede pasar, digo, eso no puede ocurrir. Realmente, la periodista, pues, puede cambiar su número, pero ese no es el tema. El tema es que debe haber un respeto del Ejecutivo hacia el ejercicio periodístico. Le gusten o no las críticas, le gusten o no los cuestionamientos. Entonces, finalmente, bueno, hay, como él bien dice, libertad de prensa en México. Ahora, también llamó la atención lo que dijo el presidente esta mañana, que, pues, lanzó muchos señalamientos en contra de los reporteros que estaban ahí. Bueno, la reportera, ¿no?, que hacía los cuestionamientos de manera principal, pues, que decía el presidente, ustedes no son informadores, más bien son desinformadores. Así está tratando el presidente López Obrador a varios de los críticos y varios de los medios que, pues, acuden a las mañaneras y hacen estos cuestionamientos que no son, pues, tan favorables para su gobierno. Bueno, ese es un ataque directo y no es la primera vez que el presidente de la República lo hace. Lo hemos presenciado en varias mañaneras desde hace, desde hace años. Es una, digamos, como una postura muy, muy particular del presidente, pero se le olvida que es una persona pública y que las personas públicas, cualquier persona pública, está expuesta al escrutinio, a la crítica y al cuestionamiento de las y los periodistas, pero también de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta confrontación directa con los periodistas es algo que hemos presenciado durante años y es algo que es inadmisible. Nosotros no vamos a dejar de decirlo, que esto es una, pues, sí, es en un país tan peligroso como México tener esta postura que además se replica en otras entidades del país como Veracruz o Sinaloa por parte de los gobernadores, pues, no es aceptable, ¿no? Porque es una práctica que se reproduce y que afecta a las y los periodistas, digamos. Esa es una situación que no podemos admitir. ¿Por qué? Pues porque los periodistas están siempre expuestos a la agresión de cualquier persona y sobre todo, pues, obviamente del crimen organizado. Dice el presidente que México no es un país peligroso para ejercer el periodismo, Balbina. Bueno, pues, no podemos coincidir con el presidente. Con mucho respeto, lo que podemos decirles es que en México hay más de 150 periodistas asesinados y más y 30 periodistas que han desaparecido. Seis de ellos han desaparecido durante este gobierno y cerca de 40 han sido asesinados en este gobierno. Entonces, pues, no coincidimos con esa parte. Muy bien. Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.